Soy Ana María García Díaz, dirijo el proyecto Agua de Coral hace ya 24 años. Tener la oportunidad de ayudar a la formación de los niños y jóvenes resulta verdaderamente edificante para mí como ser humano. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar que me siento muy honrada de engrosar las filas de esa prestigiosa organización que es la UNIAC, con un largo camino recorrido ya de 60 años, el próximo agosto lo cumple. Quiero agradecerles, o sea, agradecerle a la UNIAC por su ayuda prestada para el mejor desenvolvimiento del proyecto y felicitar a sus miembros. Gracias otra vez.